Hola, Luis Adrián Martínez, bienvenido a Max Clavo Deportes, medio aquí en la ciudad de Cali. Luis Adrián Martínez, defensor y jugador del Deportivo La Guayra de Venezuela, próximo River de la América de Cali, por la jornada 3 de la Copa Libertadores de América, bienvenido. ¿Cómo está? Y yo quiero comenzar preguntándole, porque comenzando la primera jornada, usted, que es defensor, logró algo histórico para el conjunto venezolano, el conjunto naranja. Primero, debutando en la Copa Libertadores en la fase de grupos. Segundo, recibiendo un equipo histórico como el Atlético Mineiro. Y tercero, usted, debutando en el torneo más importante en nivel de clubes y marcando el primer gol de La Guayra ante un equipo brasileño. ¿Qué es lo que puede usted expresar de esa experiencia y lo que vivieron obviamente también de Paraguay, logrando un empate importantísimo de visitante y teniendo hoy por hoy todas las aspiraciones de clasificar la siguiente ronda por primera vez en su historia? Hola, ¿qué tal? Un gusto, Max. Y bueno, la verdad, bien, bien. La verdad, contento, contento por mí mismo, por el trabajo que he venido haciendo, por el desempeño y el rol que he cumplido dentro de la cancha, por la confianza que me han dado los profes y que, bueno, alegre por el funcionamiento que ha venido teniendo el equipo también, convencido de que podemos seguir aspirando, seguir soñando. Hoy por hoy la clasificación está en nuestras mismas manos. Y nada, pues seguir trabajando, seguir apuntándose a lo que queremos. Y bueno, sobre lo que me preguntabas del debut, creo que para todo jugador es un debut soñado, ¿no? Por ahí enfrentarse a este tipo de rivales y marcar gol en su primer partido de Copa Libertadores, pues creo que es algo que te da un impulso anímico por ahí. Y bueno, por ahí, también aprovechando este momento que estoy viviendo con el club, haciendo historia con el club también, dejando el nombre de la institución en alto, para mí es un orgullo representar esta camiseta y, bueno, poder portar mi granito de arena para el club. De verdad, muy interesante las dos presentaciones del cuadro naranja en la Copa Libertadores. Sí quería conocer y nos puedes hablar del trabajo que vienen haciendo en el equipo, ya que la segunda participación en la Copa Libertadores en 2019 llegó a una segunda fase. En esta etapa están debutando, llevan dos partidos en la fase de grupos y se ha notado un equipo muy compacto, muy serio en lo táctico, en defensa. En el segundo encuentro ante Cerro Porteño tuvieron estas posibilidades de marcar. Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo para tener ese buen comportamiento en un torneo tan exigente como la Libertadores? Sí, bueno, en mi opinión creo que todo parte de la concentración que tengamos a la hora de cada partido. Por ahí, la semana pasada nos enfrentábamos a un rival como Cerro, un rival bastante fuerte, bastante estricto. Y nosotros pudimos estar concentrados los 90 minutos. De momento nos tocó jugar y la mayor parte del partido, pues evidentemente nos tocó defender. Estábamos claros que no nos íbamos a enfrentar a un equipo fácil. Y bueno, hay tipos de partidos que son así. Nos tocó aguantar. Bueno, un resultado positivo allá es valioso para nosotros. Más allá de todos los planteamientos que pueda poner el profe a la hora de cada partido, creo que los que jugamos somos nosotros, ¿no? Por ahí cada partido es distinto. Y bueno, como te estoy diciendo, pues todo parte de la concentración. Estar los 90 minutos concentrados en este tipo de partidos es vital. Claro, ¿y cómo es el modelo, el módulo, perdón, o la forma de trabajo que les pide? ¿Cómo prepara a los equipos Daniel Farías a la hora de enfrentar este tipo de torneos? El equipo viene a ser campeón del fútbol venezolano, está afrontando la liga venezolana. Tengo entendido, tengo entendido, Adrián, que venían antes de enfrentar a Atlético con una para creo que de cuatro semanas, cuatro meses sin jugar la liga. Y aún así afrontaron el partido como si estuvieran en la actividad. No, pues cada partido se prepara diferente. Creo que el profe ha estado muy claro que tuvimos una para bastante negativa, pues porque llegar a la Copa sin ese rodaje que tienen los otros equipos, pues para nosotros es un punto negativo. Que sin embargo no nos ha tocado en contra por la hora de jugar. Porque la preparación de nosotros fue bastante exigente, fue de muchos partidos amistosos también. Por ahí también nos favorece que tenemos un plantel bastante interesante, una cantidad de jugadores que son de mucha experiencia, de mucho recorrido, completándolo con los jugadores juveniles, pues que son jugadores interesantes también. Por allí creo que el profe ha sabido manejar esa situación en busca del torneo y asimismo a la vez tratando de trascender en la Copa. Creo que lo ha venido manejando de la mejor manera. Y que bueno, pues para nosotros es motivante seguir así de esta manera, pues. Su mando siempre es positivo. Y para este partido, bueno, ya las decisiones que toma el profesor, esas son decisiones que se respetan. Y bueno, nosotros estamos a la disposición de lo que él quiere ejercer para este partido. Y nada, pues dar lo mejor de nosotros para seguir en esta competencia. Adrián, ya que Deportivo La Guaira es un equipo que viene sorprendiendo en esta Copa Libertadores, y para aquellos que poco conocen del club, ¿qué me puedes hablar de la institución que viene siendo campeona del fútbol venezolano? Sí, pues Deportivo La Guaira es uno de los clubes que con el pasar de los años ha venido haciendo las cosas de la mejor manera, ¿no? Uno como futbolista, cuando uno llega a un club y ve las cosas que el club hace por el jugador, pues es un club que da de qué hablar, que aspira, ¿no? Aspira a futuro, aspira a cosas grandes, a futuro. Y es lo que ha logrado con el pasar de los años, pues. Últimamente salió campeón y creo que apunta a seguir trascendiendo, ¿no? Con esta camada de juveniles que tiene, con esta cantidad de jugadores importantes, como te repetía, pues creo que se armó un equipo para competir, para competir y para trascender sobre todo. Creo que el profe armó un equipo sin extranjeros, porque confía en el talento que hay aquí en Venezuela y eso es un punto que cabe destacar, ¿no? Punto a favor para nosotros. Bueno, queda en nuestras manos la importancia que es el equipo, el gran trabajo que vienen haciendo. Y bueno, pues nosotros tenemos que apuntar a dejar el nombre del equipo en alto, ¿no? Adrián, y ya para ir finalizando, y de nuevo, muchas gracias por atendernos acá en Max Laudeportes. Háblenos de sus características como jugador. Adrián, viendo su gol ante el Atlético Mineiro, pues parecía más delantero que defensor. Usted con 27 años marcó un golazo. Usted es uno de los refuerzos del club, de La Guaira. Usted llegó procedente de Mineros de Guayana. Sí, pues me considero uno de esos jugadores que como defensa tiene cualidades y tiene calidad para marcar goles, ¿no? No es el primer gol en mi carrera. En la Copa Libertadores sí. Ya he hecho muchos goles en el torneo local. Especialmente pues de cabeza, de tiro libre también por ahí he marcado. Y bueno, creo que eso no es casualidad, ¿no? Eso te lo da el trabajo y los años de experiencia. Y bueno, he tenido experiencia acá en Venezuela en clubes bastante importantes como son metropolitanos, mineros. Ahora con el Deportivo La Guaira, bueno, clubes que han dejado el nombre de nuestro país en alto últimamente y que se hacen sentir en el torneo local, tanto como en competencias internacionales. Si le han llegado ofertas de otros clubes, ¿quién es su agente? ¿Quién es su representante? Sí, bueno, creo que el sueño de cada futbolista es representar a su selección nacional, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de estar entre la lista de los convocados por el seleccionado nacional en el último módulo. Y bueno, segundo que uno como futbolista siempre aspira a mucho más. Por ahí, por ahí, bueno, quien no quisiera jugar en el extranjero y pues darse a conocer mucho mejor. Y bueno, mi agente es Daniel Méndez, Daniel Méndez de acá de Venezuela. Estoy trabajando con él, pues por ahí he levantado bastante el interés de algunos clubes importantes, pero ya eso lo maneja él, pues. Así que bueno, nada, trabajamos en conjunto y para seguir creciendo. Adrián, de nuevo muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, por estar aquí en Max Labo Deportes. Les deseo muchos éxitos en su carrera y con el club en naranja, con el Deportivo de la Guaira. Y estamos en contacto. No, gracias a ustedes por la invitación, hermano. Gracias a ustedes por la invitación. Espero, pues, como me estás diciendo, poder estar en tu canal próximamente. Y bueno, un abrazo para todos. Saludos.